hola buenas noches gracias por la invitación con mucho gusto bueno yo sé que hay temáticas que le han preguntado sobre personajes icónicos pero vamos a hablar sobre temas de antaño por ejemplo hay tres en particular tú solo pues experimenta con alguna de ellas cualquier anécdota es como la experiencia de la película pues al dar voz en latino en películas clásicas hablo sobre te slats historia americana casa blanca entonces coméntame cómo es de pronto con esos filmes de antaño poder experimentarlo además que hubo un actor que tú hiciste voz en latino william manámara que estuvo aquí en el canal así que coméntame la experiencia bueno la cuestión con el doblaje es que uno entra entraba a doblaje porque era una manera de seguir actuando el doblaje siempre te permitía estar haciendo algo que te permitía estar actuando y yo entré muy pequeño doblaje entre a los 10 años de edad entonces este pues en realidad me ha tocado vivir como dices este proceso de cambio de la del de cómo se hacía el doblaje al principio con cine más y luego me tocó este proceso de convertirlo a vídeo en ese tiempo en los ochentas y luego se convirtió a a digital y hasta hoy como como lo conocemos nuestros días en esta parte del pro tools que se pues digamos una inteligencia artificial que te permite grabar de manera más rápida más eficiente y demás no pues rené imagínate cómo intentar esto una carrera tan amplia pues esto reducirla a una sola pregunta pero si tengo la pregunta resulta que tuvimos la suerte en el canal de tener a varias personas del elenco después yo me recordará de manc está pues extraña ahora maestra david fincher y la traigo a colación porque aquí tú dirigiste tú dirigiste el doblaje de una película o sea por ejemplo aquí tuvimos este war es que el tonto usa de esos diálogos súper a la antigua una película muy compleja entonces cuéntanos cómo fue ella sentarte pues ahí en el maquillo de la dirección y pues llevar este doblaje de una película que obviamente se estrenó en pandemia que sonó muchísimo en los oscar no sé cuéntanos de mi parte un placer porque es una de mis películas favoritas manc bueno en realidad fue una experiencia un poco extraña para mí porque resulta que cuando me llamaron para hacer manc yo ya no estaba dirigiendo doblaje estábamos en plena pandemia como bien dices y de pronto la compañía donde se estaba haciendo sufrió o digamos que la gente que trabajaba y toda el área toda el área completa de producción se fue no había quien grabar un desastre y en realidad pues la película se quedó como un poco a medias yo entré haciendo otra película muy buena que se llamaba mad ray se llama creo que la película que es la historia de una cantante de blues negra de los cuarentas una historia muy interesante una una casi pieza de chadwick bosman exactamente exactamente esta película ya estaba iniciada cuando yo la tomé la verdad es que la tomé un poco ya iniciada y un poco con este desbalance de la compañía y luego manc también o sea casi al mismo tiempo hice las dos y fue un poco como rescatar lo que ya estaba de unas partes de la película rehacer otras totalmente porque pues a la empresa no le a la distribuidora que era netflix no le había gustado del todo ciertos personajes ciertos entonces me cedieron la oportunidad de hacerla lo que conlleva hacer un trabajo así es una película que tienen un poco más de contenido intelectual digamos son difíciles de hacer porque uno nunca nunca llegará a los niveles que llegan ellos como actores básicamente pero trata de trata uno de hacer un trabajo digno y que pueda disfrutarlo la gente que lo va a ver en español no entonces claro por supuesto es una gran responsabilidad hacerlo lo mejor posible pero hacemos lo mejor posible siempre trátese de manc o trátese de dragon ball o trátese de lo que sea no sea todo todo siempre lo hacemos pensando que que lo vamos a dejar lo mejor posible no siempre lo logramos pero lo intentamos lo hiciste dos veces creo entonces fan fenomenal sabes que hay muchísimas hay muchísimas 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 películas y series y tal que no recuerdo haber hecho porque pues evidentemente son demasiadas no entonces hay actores que antes hacía que ahora ya no hago muchos actores no este el mismo por ahí edward norte que hice en american historia americana x ya no lo hago más por alguna razón que no entiendo pero bueno este así sucede a veces en la industria de doblaje no este no sé no fui ni convocado al casting de iron man entonces la verdad es que así es la industria de doblaje no es como 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 rara de pronto pasan cosas cambian los actores cambian los personajes hay hay muchos actores que que no que que ya no sigues haciendo cuando a veces los hacías hace muchos años atrás no y y ha habido miles miles de de participaciones mías en x cantidad de producciones de doblaje no y antes darle el paso a john pero igual tú hiciste feliz a john porque tú hiciste el doblaje uno de los actores favoritos de él yo no sé con los dos no tiene el top pero señor benaflet pero bueno john ahí te dejo con nuestro benaflet latino increíble bueno también hay que destacar de que en el redoblaje es un campo que hay que bueno también disfrutar porque yo sé que como dijo salvador naja de que a veces cuando la época es bastante de culto películas clásicas entonces eso hace que en el doblaje pueda perfeccionar como es de pronto dar temas para películas de culto de redoblaje como fuerza delta el chul norris fuiste apocalis now samuel bottons y lolita peter series entonces comenta más o menos la experiencia en el redoblaje bueno la experiencia en el redoblaje es curiosa porque como bien dices a veces son obras clásicas que ya estaban hechas antes bueno incluso el redoblaje de batman que soy yo que es la versión que se quedó el redoblaje de batman returns que es que hago ahí a michael keaton y bueno no pasa nada pues el redoblaje es muy curioso porque pues son películas que se quedaron ahí que el sonido se arruinó que es otra distribuidora distribuidora de las películas entonces tienen que volver a hacer y se hace con un reparto que el director o la compañía escoge entonces me ha tocado hacer este algunas otras versiones de películas clásicas como lolita que mencionas a peter sellers es fuerza creo que también hice un redoblaje de choc norris entonces es curioso no de pronto como como te como que caen estos proyectos y bueno tú la verdad es que cuando llegas a los estudios difícilmente si no es una película que sea un blockbuster o una cosa así te dicen que vas a hacer tú llegas a ciegas y te dicen tú eres este y hay que hacer la película entonces ah que chistoso esta película ya se hizo hace muchos años pero me ha tocado incluso doblar en diferentes distribuidores me ha tocado hacer la misma película a veces a dos actores diferentes por ejemplo hay una que se llama horas marcadas o algo así que es Michael Keaton y Andy García bueno en una versión soy Michael Keaton y en otra versión soy Andy García cada quien tiene la visión de lo que quiere de la voz de alguien y bueno son las visiones particulares de los directores y de las empresas esa película hice dos veces hice a los dos los dos papeles muy curioso hice una película tres veces los cuentos de la cripta el mismo día o sea eran para diferentes distribuidores y el mismo el mismo actor a Christian Slater cuando también lo hacía yo mucho fue el mismo día hice la película tres veces porque fui a diferentes compañías exactamente la misma película fue muy curioso gracias maestro bueno yo sé para dato este fuiste también Ben Stiller para mi novia Apple y entonces me acuerdo de eso de ese doblaje buenas noches yo soy Jazz yo normalmente vengo aquí casi siempre en cuestiones de entrevistar a alguien siempre soy muy profesional pero en este caso ya que usted está presente siempre me afecta resto porque usted ha marcado mucho la historia de mi vida desde que era niño no solamente con la voz de Vegeta sino con múltiples personajes que a lo mejor usted ya ni siquiera se acuerda ni yo ni siquiera me acuerde de lo niño que era normalmente yo he seguido algunas entrevistas que usted ha hecho y siempre le han preguntado cuestiones de los personajes y demás pero esta vez yo quisiera preguntarle qué o quién inspira a René a hacer su trabajo en el doblaje bueno en el doblaje quien te tiene que inspirar digamos primeramente pues es el personaje que estás haciendo el personaje que te lleva a el doblaje es una reinterpretación no es algo que parta de cero como cuando haces cine como cuando haces teatro como cuando haces televisión el personaje ya está ahí el personaje o el actor no ya hizo un trabajo previo ya está todo desarrollado el doblaje es el último paso que hay en una producción y entonces en realidad quien te tendría que inspirar a hacer lo que haces pues primordialmente es el personaje que vas a interpretar no inspirar es un una palabra demasiado romántica en este caso porque lo que tenemos que hacer nosotros como actores de doblaje es seguirlo fielmente no o sea seguir el digamos el carácter del personaje que lo que lo que el personaje significa dentro de la historia y apegarnos a eso así como como un tándem digamos no y irnos con con ellos por eso yo siempre digo que si uno de pronto está con un actor muy malo difícilmente el doblaje puede superar esa actuación porque ya está hecha la actuación o una película muy mala pues el doblaje difícilmente va a superar a una película mala no el doblaje lo que hace es apegarse a lo que ya está ahora como decíamos al principio una película como manc una película como como la de man ray dio este mar ray se llamaba la película man ray es el fotógrafo en realidad lo que hace uno es tratar de más o menos dejarla lo mejor posible porque esas películas están muy bien actuadas muy bien escritas muy bien dirigidas entonces hay hay una un trabajo un poco más arduo digamos en cuanto al cuidado de todas estas cosas para no dejarla tan mal no de pero te digo no no lo hacemos siempre con todo con todo el empeño y contra la pasión pero no en no siempre lo logramos ahora yo como actor pues yo tuve muy grandes maestros en en teatro cuando empecé grandes maestros en en doblaje no que eran mis mis role models no mis modelos a seguir carlos becerril víctor mares todos 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 mi primera etapa de doblaje cuando yo era niño azucena rodríguez magda leonel federico romano lupita leonel todas esas personas que a mí me enseñaron realmente la mística del doblaje cómo se hacía que significaba eso más que inspiración fue como enseñanza maravillosa no este y que absorbieras todo eso que te daban ellos en cuanto a esta mística porque ustedes están la gente en general ahora no lo sabe pero nosotros hacíamos doblaje no para ser famosos hacíamos doblaje porque era un trabajo que te permitía seguir actuando porque desarrollabas de alguna manera pues estás actuando no siempre tienes que estar actuando y te permitía ejercitar eso y además bueno te pagaban en cuando cuando no había todo lo demás no pero la gente que hacía doblaje muy al principio hacía otras cosas de su vida hacía de cine hacía teatro hacía cabaret en ese tiempo cuando yo entré entonces la verdad es que esa esa mística del doblaje de que el doblaje se hacía de manera anónima no para hacerte famoso sino para trabajar y para hacerlo bien y para qué y porque por supuesto era una fuente de trabajo esto se perdió totalmente en el tiempo y ahora la gente quiere ser actor de doblaje para hacerse famoso porque esto fue una cosa que nosotros no no previmos que no no teníamos una bola de cristal y dijimos vamos a hacer dragon ball y nos vamos a convertir en súper famoso no lo sabíamos la verdad fue un fue una coincidencia del destino y de los astros que se movieron de alguna manera y nos pusieron en ese en ese papel y la directora gloria rocha que dijo este papel es para cada quien y luego lo que sucedió pues estaba absolutamente fuera de nuestras manos y y no lo sabíamos no no nos lo imaginamos nunca no la mejor respuesta de la vida te diría gracias maestro andrés gracias ya hacer y gracias gloria y gracias akira como dicen las frases vivimos en la época histórica donde tuvimos a esos genios y nada una pregunta porque tú bien mencionaste y no solo dragon bolseta técnicamente en tu hoja de vida está la columna de lo que es el shonen como género pero tú dirigiste un shonen no un shonen un shonen saso bueno la bola de shaman king que obviamente es una serie de culto una belleza nada cuéntanos cómo fue usaste toda tu experiencia en el shonen para distribuir destruirla en ese clásico que pues todos disfrutamos al menos yo en mi adolescencia mira la verdad es que fue otro de estos casos donde a mí me yo heredé shaman king yo no la dirigí originalmente no tenía idea de que era shaman king no conocía la historia no conocía los personajes y cuando me llega pues bueno fue un poco decir bueno aquí tenemos un coso clásico como dices y tenemos que por irnos por esa línea y tratar de conservar lo que a los fans les gustaba entonces shaman king es un absolutísimo fan service no hay más que buscarle yo lo único que hice fue citar a la gente evidentemente que el doblaje quedará quedará lo más decente posible y se acabó casi no metí yo mis manos porque evidentemente esto era un clásico que tenía que quedarse como se había quedado en el 2000 no de yo ponerle algo mío a shaman king de hecho a mí no me gusta mucho heredar cosas porque justamente no puedo hacer mi reparto no puedo yo meter mi cuchara me que me limita mucho en cuanto a la parte es que es muy muy quitita la parte creativa que uno tiene en doblaje como director no sea cuidas más el sí que sí que las actuaciones estén lo mejor posible pero la verdad es que es poquito lo lo que hace un todo es la participación de todos los actores no entonces shaman king fue citar a la gente que recordarles cómo era su personaje y tratar de juntar a la mayor gente posible del cast original que también fue muy difícil porque habían pasado veintitantos años y difícilmente ya algunos estaban enfermos o unos murieron en el antes de estrenar shaman king otros ya no o sea eso era lo era lo complicado no pero bueno la verdad es que creo que se logró creo que al final de cuentas entre el equipo de de producción de new art que es que estuvo abierto a eso netflix no toda la gente de de netflix que dijo vamos a hacer esto como era y entonces estuvimos de acuerdo en todo afortunadamente que no sé qué hubiera pasado de otra forma y creo que lo logramos y antes de darle paso a john pero tienes razón cuando tú hablas de cuando tienes el control completo porque yo me acuerdo el doblaje de marreini y si las escenas de shadow y bosman se sienten se sienten bastante y ahí tú metiste todo el control que fue complicado también porque estábamos en plena pandemia entonces uno se conectaban todavía no iban al estudio y había había muchas muchas cosas ahí complicadas pero yo creo bueno el trabajo de irving en el doblaje es magistral y la película lo que hace uno como director tal vez sí es crear un una unidad en las voces o sea qué quiere decir esto que no todos hablen igual que cada personaje tenga su personalidad que cada uno tenga su manera de actuar como están como están en las películas y en las series no y eso pero que la película tenga un solo tono que es el tono que le dio el director a la película y los actores a la película eso es lo más difícil en doblaje o sea poder recrear este tono lo que sea que estés haciendo una comedia una farsa lo que sea un un anime lo que sea que estés haciendo que tenga el tono y que todos estén exactamente en el mismo tono en cuanto a las voces no porque lo que sucede ahora es que la toda la la las nuevas generaciones creo que no entienden esa parte de de los géneros y del doblaje y entonces todo todo se oye igual parece que estuvieras oyendo a la misma voz todo el tiempo para empezar y luego mucha gente se queda con el coso de los animes y quiere hablar como si estuvieras haciendo un anime y me han tocado chicos que digo oye no este esto no es anime cuando estemos haciendo anime ahí hablamos con el tono de un anime acá estamos haciendo manc no puedes evidentemente hacerlo de esa manera no entonces son muchas muchas detallitos muchas cositas el lo que a fin de cuentas es como por ahí le dicen la filigrana no ponerle los bordecitos los adornos buscar aquí y allá y que quede muy exacto y tal y esto es una artesanía muy muy precisa claro una artesanía realizada por un artista tiene un valor agregado no tiene un plus que le va a dar algo más no eso eso es básicamente el doblaje mi última pregunta va con corde a uno de los personajes que usted hizo pero mientras la formulaba y de otra que es que yo estoy consciente de que usted fue la primera voz de es real en league of legends por ejemplo que luego hace como unos hace relativamente poco cinco años más o menos le cambiaron la voz su voz a la voz de otro de otro a uno pues tal vez una persona más joven pero la pregunta que quería formularle era de todas las voces que usted ha interpretado por favor saque una en un paréntesis a vegeta cuál es su voz favorita a la hora o el personaje favorito que le gusta interpretar no hay un favorito todos tienen que ser favoritos porque si no los haces favoritos en ese momento entonces el público cuando lo escucha no te lo cree sea todo lo que haces tiene que ser de alguna manera tu favorito y cuando es difícil explicarlo pero cuando estás haciendo el doblaje te olvidas de ti y te vuelves el personaje que estás doblando no y entonces te imaginas que ese personaje pudiera estar hablando en español con tu voz pero te lo tienes que creer te tienes que creer que eres john wick y te tienes que creer que eres vegueta y te tienes que creer que eres el regente de este de billones o te tienes que creer que eres estoy los que sea que estés haciendo o este el de victorios no el saikowitz lo que sea que estés haciendo tienes que creer creer que esa voz le puede dar y eso eso te lo da una técnica y te lo da evidentemente que tú creas que está hablando en español ese ese personaje no en el caso del del doblaje entonces no quiere decir que estés de acuerdo con los personajes o que pienses como ellos o que tengas que pensar como ellos o sentir como ellos eso es otra cosa pero en ese momento cuando lo estás haciendo tienes que evidentemente poner todo tu ser que en esos personajes para que el personaje se se pueda creer en español increíble respuesta no es nuestra meta esa es nuestra meta por lo pronto y por último como de vivir en su trabajo en una palabra mi trabajo en una palabra una sola palabra de vida maravilloso bueno tenemos un mensaje para usted maestra y es admiramos la trayectoria y el impacto que has tenido en la industria del doblaje mexicano has dejado una marca imborrable gracias rené tu trabajo nunca dejarán de inspirar y alegrar a quienes tenemos el privilegio de escuchar muchas gracias muy agradecido con muchísimo gusto bueno por último este es su espacio para que digas tarjetas sociales yo sé que hay una aplicación que en el cual pueden hacer ustedes vídeos personalizados para que puedan pedirte un saludo toda la información que tú puedas dar a cámaras tuya sí pues bueno este mucha gente que me sigue y los que no me siguen todavía pueden de pronto accesar ahí en instagram y en x estoy como arroba rene garcía 900 en las dos este tengo una cuenta oficial rene garcía oficial en facebook y y los saludos pues son a través de una página que se llama famosos puntocom que es una página internacional donde si quieren ustedes un saludo ahí pueden acceder a la página ya los va guiando para para solicitar su saludo cumpleaños bodas divorcios y demás no me imagino un divorcio con la voz de vegeta sería lo mejor sería lo mejor no ni yo ni yo tampoco no me lo quiero ni imaginar vamos a tomar la foto como despedida bueno ya sé yo sé que cumpliste toda la oportunidad andrés cumpliste el sueño también nos insisto cumplir el sueño maestro a todos y bueno queremos darte las gracias por todo a estela tu manager y por último cómo se les pide reneversión pues con mucho cariño para todos en estas entrevistas de verdad mi corazón mi cariño para todos ustedes y adiós insectos gracias por la oportunidad y bueno muchas bendiciones gracias a ustedes con mucho gusto gracias a ustedes muchísimas gracias un abrazo gracias maestro gracias a ustedes 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 gracias a ustedes